¡Hey! ¡Buenos ciudadanos! Hoy está un video de Minecraft y estamos con su colegio y con Eni. ¿Qué pasa, chavales? ¡Hola, alcalde! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿qué vas a decirle tú? ¡Ay, yo de maravilla! ¿Pero sabéis qué pasa, chicos? ¿Qué? Que toda la gente tiene que ver el botón de like para que subamos más TNT-DAN. Y bueno, seguirme en la página de Facebook que está en la descripción y vosotros también que está en la descripción. Y también en tu página de People, alcalde. Sí, también en mi página de People que voy a poner unos cuantos pañales para que... para que... para vender... no, para que dominen. Para recomendar, para recomendar. Para recomendar, eso, eso. Sí, recomendar. Es que soy un bebito, no sé lo que digo. ¡Pues chicos, vamos a jugar unas partiditas de TNT-DAN! Así que es que... cuando quieras. ¡Ahí está! ¡Viva el TNT! ¡Viva el TNT! ¡Viva el TNT! ¡Viva el TNT! ¡Ahí está! ¡TNT! El día de mi amistad siempre... El esto sí que te pasa, el esto sí está agonizando, chicos. Creo que necesita un beso, Arcile. Dale un beso. Toma el TNT. ¡Un besito! ¿Dónde estás? Aquí detrás de ti. Bueno, haz de antes. Es que das cinco vueltas. No, ¿me he quedado quieto? Sí, pero ¿estás quedado quieto después de un ratito? ¡Toma el TNT! ¡Un beso! ¡Me voy! ¡Ada! ¡Te he pegado! ¡Pero dame otro! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Como el de Instagram! ¡Te he pegado una bofetada! ¡Qué fripa, chaval! ¡Ada! ¡Tamposa! ¡Qué beso, eh! ¡Qué beso! ¡Te voy a tirar! ¡Te voy a tirar! ¡Qué beso más apasional fue eso! ¡Mongolito! Voy a hacerte focus toda la partida. ¿Cómo que, mongolito? ¿Cómo que, mongolito? ¿Tomate pestoso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven el mongolito! Acabas de romper el exilex. ¡Tomate pestoso! ¡Ahí está, chaval! ¡Te voy a tirar para abajo, tomate! ¡Yo a ti sí que te voy a tirar para abajo! ¡Te voy a tirar como los tomates! ¡Como los tomates que se te llaman a la cara! ¡Pues al igual! ¿Sí? ¡Como la tomatina! ¡La tomatina! ¡Hala! Bueno, bueno, bueno. He bajado abajo de todo, chaval. Con el exoci. Este que está aquí. Sí, pues voy a por ti. El Eni me estaba siguiendo, tío. No, no. Tú me estabas siguiendo. No, no. Tú me estabas siguiendo. Y tú me estabas siguiendo. No, no. Vosotros me estabais siguiendo. Chicos, chicos. Les he hecho si encuentro a tu primo. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¡Ay, qué asco de naranja! ¡Me caído! ¡Me caído! ¡Tripa, tú! Eni, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Que como caigas abajo... ¡Qué asco me acaban de tirar! ¡Qué asco me acaban de tirar! ¡Tripa! ¡Eh! ¿Qué asco, tío, jugadores, chaval? En la parte de arriba está tu primo en naranja. Eso sí. En la parte de arriba. En la segunda planta. Delante mía. Estoy aguantando que no sé ni cómo, chaval. Porque... ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Sí! 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 ¡Dale, dale! Como que te has muerto Alcalde si sobrevives aunque queda vivo Ganas la partida La naranja La naranja petosa Se muere, se muere Se muere, así la ganas No, recupera, recupera Ha recuperado, ha recuperado Que asco la naranja petosa Vamos, chaval, primer puesto Pues hasta aquí el video Porque ya no puede ir a mejor Ha tenido todo peor Madre mía, si le he ganado Escucha, estoy hecho un crack Vale chicos, empezamos otra partida Que voy a ganar ¿Te imaginas que ha ganado todas las partidas? Ha hecho un corte y pone las que te interesan Pero que habla, chaval Me he caído Que lindo, es verdad la primera Pero bueno, da igual Esta es la segunda partida Yo voy a intentar aguantar Todo lo que pueda Pero siempre que intento aguantar todo lo que puedo Muevo el primero Así que Como un guante, eh No sé, voy a intentar aguantar Mira el exoci Mira el exoci Pestoso que me quería tirar No sé de qué hablas, alcalde ¿Cómo quedo? Saltando Eso se pasa por decir de tomate asqueroso Tomate asqueroso Pestoso Y por pegarme en vez de darme un beso Te voy a levantar a sacar ¡Ah! Calito moncolito que me lleva Un hueso o un hueso ¿Qué te ha dado eso, sí? Me ha dado una torta ¿Una torta te he dado? Pues te voy dando Un fresón ¡Uy! Casi me tiraste, tío Toma un poquito de cadámero Para que dejeses por encima a la tortilla A la tortilla A la tortilla no, a la torta ¡Gracias, chavalote! ¿Cómo estoy aquí? No me puedo creer que acabo de caer dos plantas Estaba en la primera todavía ¡Felip! ¡Acabas de matar a un chaval! ¡Flipa tú! Me quería tirar a mí y yo encima a él ¡Sí! ¡Me siento muy orgulloso! ¡Ese es vuestro ídolo! ¿Ese es vuestro ídolo, chicos? ¡No! ¡Ese es mi ídolo! ¡Ese es mi ídolo! Yo soy mi ídolo, sí ¡Ah! ¡Me cago en la leche, me cobillo! Porque soy un alcalde Un alcalde que cuida de sus ciudadanos, sí Cuida de sus ciudadanos mucho Sí, claro Por eso los tiro para abajo Para que descansen ¡Ah! ¡Ah! De verdad Siempre hay que mirar Las cosas por toda perspectiva Así que Está en el descanso eterno Está en el descanso eterno, chicos ¡Aguantales! Chicos, quedan seis jugadores, ¿eh? No os digo mucho ¡Va a ganar el Xoci! ¡Lexoci! 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 Yo no voy a ganar, pero bueno Yo aguantaré lo máximo posible ¡Aguanta el Xoci! ¡Tú puedes, máquina! ¡Chaval! ¡Tío grande! ¡Tío troncho! ¡Tomate! ¡Pero qué hacéis! ¿Qué hacéis de qué? Que os habéis juntado Que os tiráis ¡Lexoci! Eh... Chicos, 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 chicos Que faltan poco, ¿eh? Uno se ha caído ¡Se va a recuperar! ¡No se ha caído! ¡Que estamos los de vivos! ¡Lexoci vs. Lexoci! ¡Vamos, chaval! ¡Otra partida victoriosa! ¡Me he funcionado por mi alcalde! ¡El grande del Xoci, chaval! ¡Tengo que lo que se ha caído, Arsiles! ¡Que se ha caído! ¡Ay! Yo pensaba que se ha subido de verdad Arsiles que llevan dos dedos, Arsiles No me lo creo, tío Sí, sí Yo tampoco me lo creo Escucha No ha ganado Las últimas veces que hemos jugado No ha ganado ni una ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Ni cerca! ¡Ni cerca! Yo he dado dos seguidas Arsiles, estás gastando la suerte de todo el año Yo creo que sí Tengo miedo Tengo miedo Este es el último vídeo de TNT Run Este es el último vídeo de TNT Run Último vídeo de Moodle Mystery también Porque no me va a salir nunca más asesino Estoy gastando toda la suerte que tengo en este seguidor ¡Ay, Dios mío, eh! Que lleva dos de dos, eh Atención, tres segundos, chicos ¡Tres segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres de tres, Arsiles, eh! ¡No hay dos sin tres! ¡No hay dos sin tres! Acabéis de gafarlo, ¿sabéis, no? ¡Buah, chaval! Me acabéis de gafar He bajado todas las cifras que he podido ¡Ah! Que no, que tú no tienes gafas Que no tengo gafas, ¿no? Sí, tengo gafas No, sí tienes, sí tienes, sí tienes Yo tengo gafitas, chaval ¿Tú no lo sabías, Ernie, que llevo gafas? Sí, sí lo sé ¿Llevo gafas para verte mejor? ¿Tienes gafas para hackear el mundo? No, no, para verte mejor, Ernie Es que tú eres muy precioso Uy, uy, uy ¡Ay, le sosie! ¡Ay, le sosie! ¿Qué? ¡Que me estaban cerrando espacio! ¡Me ha tirado! ¡Le sosie! ¡Ay, qué flipas! Yo estoy haciendo un boquete en medio Y estoy dividiendo la ciudad ¡No! ¡Qué asco, qué asco! ¡Me he caído, ya está! ¡No ven, no, chaval! En mi agujero te has caído, asíle No sé dónde me he caído Pero me he caído ¡Ay, qué flipas tú! ¡Te has caído por el medio! ¡Qué asco! ¡Ernie, Ernie, dale! ¡Tú puedes, Ernie! ¡Me he caído por la raja! Sí, me he caído por la raja, Jesús ¡Era la mía! ¡Por la raja, el culito, chaval! ¡Dale, Jesús! ¡Ernie, Ernie, 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 Ernie! ¡Ernie, Ernie, Ernie! ¡Qué gana, Ernie! ¡Qué gana, Ernie! ¡Cuidado, Ernie! ¡Despacio, despacio! Ernie, tienes que ganar para que el título sea Los noobs ganamos todas las partidas ¡Tal cual! Tienes que ganar una partidita, Ernie ¡Exacto! No le metáis presión Ernie, no formétete presión Pero te estás encerrando tú solo ¡No! ¡Pero cállate! ¡Cállate! Ernie, tío Mira, Ernie No me quedaban dobles saltos, tío Ya se me quedaban segundo y todo, tío Pensaba que me quedaban dobles saltos ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Un mapa grande, grande! ¡Golio! ¡Mira, que grande este mapa! ¡Está gollo, gollo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y además es nuevo! ¿Es nuevo, este? Sí ¿Este es nuevo? ¿Es nuevo? ¡No, no, no, no! ¡No es nuevo, no es nuevo! A ver, hay cristal Si hay cristal lo ha construido Ernie Ernie, ¿cuándo lo construiste? Este, ayer ¿Ayer? Ayer, imagínate si es nuevo Ayer, ayer Se dipa, chaval Ayer lo hice Eh, ¿por qué no se lo pe... Ah, se lo pe... Vale, hay un piso para abajo Demasiado grande, eh Demasiado grande Es que no hay suelo Es la última planta esta Es tan grande que tenemos que... Que no, que hay otro suelo para abajo Hay otro otro Que no, que no, que no, que no Alcire, que no, que no Pero si me acabo de fijar Alcire, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Jesús, que no, 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 no Jesús, que no, que no, que no, que no Se ha vuelto a me mellarle eso Sí, como si, en serio Hay tres plantas ¡Gracioso soy yo! ¡Gracioso soy yo! ¡Gracioso soy yo! Que no, que no, que no soy yo Se nota cuando lo dice de broma Y cuando lo dice en serio Vale, chicos Hay un chico que lleva un lag bestial, eh Cuidado ¿Dónde estáis vosotros, chicos? En la primera planta Abajo tú Yo también estoy en la primera planta ¡No! Me ha dado tu justo bloquecito Y me he caído, chaval Venga, abajo contigo, Alcire Que no quiero estar arriba Pero arriba, arriba solo está España, chaval Claro, por eso no quería Yo quería bajar Hola, Ernie Hola, tío No vengas a por mí Te reviento la cara ¿Cómo que no, Ernie? Fripa, tú Yo estoy intentando aguantar todo lo que puedo Pero si no puedo, no aguanto Ya está Yo la que estoy haciendo No No me lo creo, chaval Quedan 22 jugadores, chaval Hombre, es que este mapa es enorme Este mapa es gigante Goito, goito Que flipa, chaval Bueno, es que tienes más plantas Tienes cuatro plantas Que sí, que sí Es goito, goito Y con más plantas, chaval Yo es que no me lo estoy creyendo ¿En qué planta estás? Ah, estás en la mía Estoy en tu planta, Ernie Qué bien ¿Cuál estás tú, Ernie? Ah, en la de abajo ¡No! Tienes que tirarte Me han tirado una planta de abajo de todo, chaval Tengo que aguantar aquí como un campeón Un amante Un campeón Un campeón Un champiñón Un champiñón, amigo Soy un champiñón, chaval Eres el champiñón, amigo mío ¡Campiñón! Sí Tú campeonas ¡Vamos ya! ¡Se están muriendo más tu gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo mueren! ¡No, me muero! ¡Que he caído por una raza! ¡No, por favor! Se ha caído por una raja, Drexocin Drexocin ¡DXOCIN! 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 Me ha tirado una chica, tío Mala suerte ¿Qué hablas? No, pero estoy arriba Estoy en la penúltima todavía Ah, vale, 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 vale Escucha, pero queda más tu jugador Nueve jugadores, tú Hola, sí ¡Ah, ¿qué te ves, Ernie? Le iba a tirar, digo Uy, uy, este como venga por mí Le voy a inventar la carita de mongolito Que me lleva, chavales Y era Ernie No me he tirado Pero claro, tiene carita de mongolito ¡Oh, pero no lo has dicho que era bonito! ¿No lo has dicho que era bonito hace un rato? Sí, pero no significa que Por ser bonito no tengo una carita de mongolito, ¿sabes? ¡Exacto! ¡Pero qué! ¡Me has liado y me has tirado! ¿Has visto? ¡Ajo, te ha llamado ajo! ¿Qué? ¿Me ha llamado ajo? ¿Por qué me ha llamado ajo, chavales? Al menos no te ha llamado cebolla, ¿sabes? Sí, eso es verdad, eso es verdad Se ha comportado un poquito, pero se ha comportado ¡Mira de ajo, tú! ¡Me quiere tirar a la chica, esta! ¡Aguanta, aguanta, alcalde! No me quede una planta, estoy en la última ¡Estoy haciéndolo muy bien! ¡No me lo creo, no me lo creo! Lo ha agafado Me ha agafado, que flipa, me ha agafado, que flipa Escúchame, ¿cómo lo recuperáis? Tienes que enseñarme a hacer eso ¡No! No, ya está, ya no recupero más ¡Qué asco! Antes de enseñarte de suicida ¡No me quieres enseñar a Arsile! ¡El Jesús, sí, que no! ¡Gesús, Jesús, Jesús! ¡Uno contra uno, Jesús! ¡Uno contra uno! ¡Sin camiseta! ¡Tú puedes, Jesús! Jesús, vas a morir ¿Dónde está de otro? Abre la última planta también Está aquí, está aquí con la última grande contigo ¡Dale, dale, Jesús! ¡Tú puedes! ¡Ve a poder, ve a poder! ¡Mátatelo! ¡Cárgatelo, cárgatelo, chaval! Creo que estás tú en la zona más... Yo lo estoy siguiendo para ponerle nervioso ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Sí, sí, sí, tontito, tontito! ¡Te caes, te caes, te caes, mongolito! ¡Dale, mongolito! ¡Cállate, cállate! ¡Tropiérdate, que se tropieza, que se tropieza! ¡Venga, que tiran los cordones desatados! ¡Átatelos, que te vas a caer! No sé qué le dao, no sé qué le dao Escúchame, es muy bueno el tío Sí, este mazo es bueno Este mazo es bueno en plástica, eh ¡No, tú no! ¡Ernie! ¡Pero yo... ¡Ah! ¡No, qué pasó! ¡Me ha puesto nervioso, Ernie! Escucha, yo creo que es las partidas que mejor lo estamos haciendo, ¿eh, chicos? Sí, sí, sí Somos unas máquinas ya Somos unas máquinas de este de un este Escucha, Ernie, me ha puesto nervioso, tío ¿Qué te he puesto nervioso? ¡Qué rato! ¡No, eres bueno, eres bueno! Y dice, no, tú no ¿Por qué me dice que tú no? Es bueno, es bueno Y he dicho yo, gracias, Ernie Y me dice, Ernie, no, tú no ¿Me ha bajado la moral? Claro, me ha bajado la moral y se ha caído La moral te la han enviado abajo Claro, claro Antes de una cita tan importante de este partido No podía decirme eso, Ernie Claro, no podías haber dicho Es que, de verdad, este Ernie, este Ernie siempre la caga ¡Eres malísimo, Jesús! ¡Ah, ya lo ha dicho otra vez! Ahora te voy a quedar la boca esa de mongolito que me lleva ¡Ay, ay! ¡Cállate la boquita! ¡Cállate la boquita, tontito! A ver si te caes otra vez, Jesús ¿Sabes que me han lanzado una poción y no puedo correr, no? ¡No! ¡Sucia rata, mi cloaca! Te lo juro Pero ¿cómo lanzas las pociones, macho? Yo quiero lanzar Creo que las podemos comprar Creo que somos ricos nosotros Porque hemos jugado un montón de veces, pero nunca hemos... Bueno, tampoco, pero creo que te dan dinero por ganar, Jesús Creo que ahí es nuestro punto de vida Ah, claro Pues yo no sé si soy rico, ¿eh? Yo soy rico también Hombre, hoy has ganado dos partidas ¿Puede que seas un poquito más rico que ayer? A ver, si no sabes que... A ver, Arsile Si no sabes si eres rico, es que eres rico Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, porque no te importa dinero Porque no tienes preocupaciones Claro Me da igual Yo, ah, tampoco tengo tanto dinero Yo pues tiene el banco cuatro millones, ¿sabes? Claro, no te enteras Dices, ah, si seguro que no tengo nada Pa, 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 pipas Pa, pipas Por ejemplo, yo sé que no tengo nada Yo sí que sé que no tengo nada, chaval Pero bueno Yo sé que no tengo nada Yo digo, uf, no tengo ni pa' una pipa Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Eso es ¡Hala, traigo! Fripa con exorci, chaval Jesús, estamos nosotros juntitos ¿Así es, Arsile? Solo tú y yo Mira la fiesta Y este pavo que está aquí Que lo he intentado tirar No me lo creo Casi me he tirado Me ha tirado Lo he tirado, lo he tirado Me ha tirado a mí, me ha tirado a mí Me ha tirado a mí Vale, he recuperado, he recuperado que flipas tú Muy bien, Alcalde, muy bien Arsile, tío, tienes que enseñarme, tronco ¿Pero cómo quieres que te enseñe? Tú mira, clic derecho y pa' arriba Pero qué... Una leche, eso es lo que hago yo Y sube una Y a lo mejor sube una ¡No! Yo he hecho fatal ahí, chaval ¿Cuál? Jesús, tú puedes No, no puedo, Arsile, no puedo más Deventar esos muy gorditos Arsile, mientras petamos a Jesús Dime cuántos segundos tienen que pasar entre clic y clic Eh, yo estoy pameando al clic que flipa ¿En serio? Mirando para arriba Imposible Porque eso es lo que hago yo Pero no tienes que mirar para arriba, para arriba O 90 grados Sino que un poquito más para adelante, para arriba ¿Sabes? Pues eso es lo que hago yo Pero tienes que pamear, tienes que pamear, en serio Yo spameo Sí, porque sea la B O sea, que sea lo más cercano posible el salto No, porque te ponen un cooldown, un delay Claro, pero si le pillan el cooldown Si vas spameando, pues será en el momento más... O sea, que puedes Más cercano Muy bien explicado, Electrosi La verdad es que no me he entendido todo No sé, muchas gracias En los comentarios pone ProfesorLexos Exacto Pero hashtag ProfesorLexos, chaval Eh, Jesús, solo tú contra él Y todos suspendieron la elección Mátalo, mátalo, cárgatelo, cárgatelo Uy, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido Tiene miedo, ¿eh? Al final que antes, Jesús Buenísimo, buenísimo Jesús sigue, Jesús Jesús ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? Que le he dado al espalda y le he dado al crit derecho, tío No me lo creo, chaval, Jesús Pero me pude la presión siempre contra el último acido De verdad Pues Jesús, vamos a echar una última partidita Esta, a lo mejor ganamos La tercera partida que podría ganar Cristaline, esta la gana el Erni Este la gana el Erni Sí, porque está lleno de cristal Venga, voy a por ello, eh Hemos empezado muy bien Voy a por ello Voy a por ello, yo Voy a por ello Sí Vas a sacarte un título universitario, ¿no? Sí, exacto Porque soy un bebé en el estipito ¡Vamos, chicos! ¡Que comienza! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡A por ello, chaval! ¡A por ello! Dilo, dilo Tú vas a por ello No, yo no voy a por ello Yo voy a por ti, chaval Porque te quiero, Erni Porque te quiero Pues saca el Erni Por mongolito Voy a por ti, Erni Porque te quiero Porque eres muy bello Por ser un graciacillo ¡Oh! ¡Cállate, bebé! ¡Batalla de gallos! ¡Wei, yoad! ¡Wei, yoad! ¡Wei, yoad, chaval! ¡Venga, venga! ¡Batalla de gallos! Erni, contesta ¡No! ¡Te he dejado! ¡Callaíllo! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Prima! Erni, 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 Erni Casi me he tirado, Erni Tú me has tirado Pero que tú te crees que yo contara, ¿no? Erni, Erni Escucha, este mapa tiene más lag Tiene más lag que yo en la cabeza, tú ¿Qué lag? ¿Qué dices, tú? Me va a 5 FPS, tú A mí también, a mí también, ¿eh? A 5 Erni, eres una rata ¡Es que eres asqueroso, chaval! ¿Yo? Jesús Erni, Erni Que te has caído solo, ¿sabes? Me has caído solísimo, Erni Erni, que he caído ahí, tío Me he caído ahí, tío Me he caído ahí He tenido mala suerte ¿Qué casualidad? Te has caído encima de mí Para ya, eh Justo ¡No! ¡Me he caído abajo! ¡Qué asco, que arrastro! Ahí, ahí, ahí No, Erni me ha tirado Bueno, he bajado 5 piso ¿Te he tirado yo? 5 piso, Erni, tú ¿Qué asquerosito, Erni? ¿Qué asquerosito, Erni? Está conmigo Arsire ¿Sabéis que alguien está En la última haciendo un mega boquete Y no soy yo? ¿Qué habla? No, 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 no Sí, sí, han hecho un mega boquete Que flipas Sí, es verdad, sí Sí, es verdad, sí ¡No! Voy al mega boquete ¡No! ¡Hasta luego, Erni! ¡Hasta luego, Erni! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, máquina! ¡No! Voy al mega boquete del tirón Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido por el mega boquete Sí Se ha ido por el retrete ¡Oh! 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 No, Erni, no, tío Espérate, pa' tú Esto es imposible ya de ganar, ¿eh? Jesús, eres una mierda Me siento como en las bateras de las hogares Cuando están en su país, ¿sabes? Y juegan contra alguien que riba mucho mejor Pero aún así Nadie va a comer ¡No se hace rima, pero es que no se hace rima de tonquito! ¡Eh, eh! ¡Ahíle! ¡La dana! Es muy complicado de que gane esta, ¿eh? Es muy complicado ¡No! 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 ¡Ya me había engafado! Es que ya lo sabía yo, chaval Segundo Bueno, ni tan mal, ni tan mal, chaval Pues chicos, hasta aquí el video Y ya sabéis, debes estar votando el like Suscribido, suscribe al canal de esta gente Que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Chao, chao! ¡Chao! Ven en nuestro Instagram En la descripción, sí ¡Chao, chao! ¡Olé!